Pero, 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 para, 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 ¿qué es esto?, 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 no me digas que todo esto es modeado y legacy. ¿Dónde he tejido? ¿Dónde está? Me digas que viene de parte tuya, ¿vale? Simplemente con que me digas que viene de parte tuya se llevarán mil trampas y mil derayos. Mil trampas y mil derayos sol. Quiero agradecer a estos chiquitines que aparecen aquí en pantalla que se hicieron miembro del canal y son unos grandes porque están apoyando muchísimo el canal. Miles de gracias, amigos, y los mejores. Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código VAX en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, ¿y tanto novia o novia? Depende si eres chico o chico. Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, ponernos ahora mismo el código VAX en la tienda, vamos, vamos, todos, todos, todos. ¡Ya está! ¡Ya está! Ahora mismo, tienda de objeto, apoyo a un crador si tenéis a Homer. Esperen que me llamas. Y ponéis Oax en la tienda, le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma, le dais a comprar objeto y ¡pimba! Ya eres un pro de la vida, chavales. Así que venga, vamos la nana. Hola a todos mis mejores amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están mis chiquitines? Son las mejores del mundo. Antes de nada quiero deciros de que vamos a abrir el sorteo de las mis armas, ¿vale? De momento, porque habrán más armas incluso. Y mira, todos son legacy, todos son modelos, mira, podéis verlo aquí. Todo lo que estáis viendo, incluso van a haber muchísimas armas más. Aquí hay muy poquitas armas, lo que pasa que lo iré rellenando. En los próximos videos iréis viendo más o menos cómo quedaría todo, ya que hay varios cazadores de scammers que pondrán sus armas más exclusivas. Yo, por ejemplo, voy a crear 200 de estas armas, que las puedo crear y tal, crearé 200 para vosotros los de fundadores legacy de agua, que son muy mega exclusivas, ya que casi nadie lo tiene. Lo tendrán dos personas nada más, de las que yo he repartido el arma. Por lo que van a haber muchas armas y si queréis participar, porque habrán muchas 130 y incluso subiré al 136 algún arma legacy, pues ya sabéis, utilizar el código WAX en la tienda de Fortnite. Me tenéis que enviar un video y no quitaros el código de la tienda. También dejar un pedazo de like en todos los videos y comentar, participo más vuestra idea y un comentario bonito. Todo eso puntúa. Inclusive, puedes estar en los directos de los siguientes canales que pondré abajo en descripción y también arriba a la derecha. Es nada más eso, así que tengas mucha suerte, amigo, y que sepas que seas feliz, pero por siempre. ¡Gracias por todo y dentro de vídeo! ¡Hombre, nene! ¿Qué pasa, máquina? Me ha invitado aquí. ¿Qué pasa, compañero? ¿Todo bien o qué, bro? Todo bien, todo correcto. ¿Qué te puedo contar? A ver, mira. Estoy aquí con mi amigo el Gelatina, digo, el Mata. ¡Hola, Mata! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, bro? Muy bueno esto. Esto es mío, caballero. Y aquí estoy con el señor, ¿no? ¿Qué? Aquí que me he invitado para enseñarme, tú sabes que yo he construido castillos, así, y me ha dicho, mira, pues, te tengo aquí nuevas formas para nuevas ideas. Y pues, él es el que me ha enseñado a mí más o menos. ¡Hostia! ¿Es constructor de base de estilo, tío? En plan diseño y tal. Mira, mira todo esto. Esto te parece conocido, eso de allá. ¡Oh! ¡La calavera, tío! ¡La calavera! ¡Qué guapa que está, eh! ¡Hostia! Pero esta calavera, escúchame. Mira qué guapa está esta calavera. Es diferente a la que me hiciste tú. Mira eso. No, la que ya te digo yo. Él es el maestro. Él me enseñó a mí todavía. ¡What! Escúchame, pero madre mía, pero madre mía, Mata. Mira lo que tiene aquí. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira eso! No me digas que tiene un murciélago. Pero, Mata, ¿cuánto te has demorado en hacer esta base, tío? Esta, esta, pues esta me tardé. Pues, si te soy sincero, unos 10-15 días. ¿10 o 15 días? Siendo sincero. ¡Lol! Escúchame, está guapísima, ¿eh? Pero eso, ¿qué es lo de arriba? ¿Es en plan diseño o una base de tránsito? Tío, qué bonito queda, ¿eh? En plan ahí. ¡Lol! Y más o menos, más o menos, ¿cuánto te has gastado aquí de materiales? Tío, estoy flipando, tío. ¿What the fuck? ¿Qué diseño es esto? ¿Eso qué es, tío? 250.000, más o menos, de material. ¡Yiii! ¿250.000 de piedra? ¿Te has gastado aquí? Piedra. Pero, ¿de dónde se ha cao esto? ¿Que te has ido a contratar a 40 mineros? ¿O qué? ¿Cómo va la cosa? ¿What the fuck, meh? Pero, ¿eso qué? Pero, escúchame. Hay buenos suscriptores ahí. ¿El qué? ¿El qué? Hay buenos suscriptores ahí que me traen piedra. Pero, 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 ¿tanto? ¿Tanto, tío? Se pasan picando todo el día. Desde que les enseñé a pegar puñetazos a las piedras, no paran. Madre mía, pero, mata, ¿qué es esto, tío? O sea, estoy flipando, ¿eh, NN? Madre mía, what the fuck. Ya te digo yo. Pues, nada, te he invitado porque te quería decir que hablando con él, nos fuimos a jugar y este y que el Otris y hablamos mucho, ¿no? Sí. Y resulta que hacer que acá el compañero ha regalado más de lo que viene siendo, bueno, no te puedo decir el número de armas porque no sé, muchas y más de casi casi un millón de trampas por montón en las regalas. Me regalaba a la gente, ponle que dos mil para arriba por cada persona y siempre lo siento. ¿What? Ayudando a gente a subir de nivel, pasar misiones y quise presentarte, ¿lo sabes? Porque es bueno siempre que la comunidad tenga gente, sí. Hay que ayudar a la comunidad, hay que estar activo ahí. Pero, 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 escúchame, qué grande, ¿no? Qué grande. ¿Cuántas armas has regalado en total a lo largo de lo que llevas, tío? Muchas, muchas más. Es que he dicho NN, muchísimas. Más, más o menos. Más de un millón. ¿Más de un millón de armas has regalado? Más de un millón. El más rayosol, rey altita, de todo, de todo. Guau, qué bueno, tío. Escúchame, eso es buenísimo. Es una máquina. Es buenísimo, pues, escúchame. Guau, pues, qué bueno, tío, qué bueno, qué contento, qué contento me he puesto. La verdad, escúchame, está muy guapa la base, ¿verdad? Que me ha encantado esta base, 250.000 de piedra, tío. Está muy, pero que muy bien. Me ha dicho que lo he invitado para que, para, que me ha dicho que te invitaras, ¿vale? Para enseñarte una cosa, una cosa muy guapa. Que todavía yo no sé qué es, pero ya él nos enseñará. Ajá, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es, Mata? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué, qué, qué cosa tienes ahí? Yo tengo, tengo dos cositas, tengo dos cositas. Tenía muchísimas ganas de verte, ¿vale? Tengo dos cositas, ¿vale? Tengo una que, 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 que bueno, que vas a tener que hacer algo para ganártela. Vale. Vale, eso me gusta. Y luego tengo otra cosita que, bueno, como he visto que me mola, me mola mogollón. Y como yo regalo muchas cosas, pues... Qué, 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 qué. What is this, what is this, que es esto, 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 me vuelvo loco Pero, 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 para, 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 que es esto, que es esto, que es esto, que es esto No me digas que todo esto es modeado y legacy Todo esto es modeado, legacy y doble elemento caballero Cuando he visto que estás haciendo un sorteo, pues quiero colaborar contigo para tus suscriptores, para tus chiquitines Que se lo des todo eso para ellos No, que creo Pero, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, está aquí ahora mismo con mis manos A ver, eso que es, que es eso, que es eso, que es eso Seguro, seguro puedes soltártelo Pero, pero que es, que es Esto, una rompase de 133 doble elemento de energía Nene Hostia Escucha, eso, nene, eso es tocho, eso es muy tocho Eso todavía no se ha visto, la que, creo que la que, la única que había era fuego y energía Confío, confío en nene, de hace tiempo, pues me da igual soltártela Tómala Coge la, coge la nene, coge la nene y mira la, mira No, coge la tuya, yo la he visto, yo la he visto Espérate, espérate, a ver Todo esto es para ti Esta, si la quieres, te la tienes que ganar Esa la quiero, la verdad, escúchame Yo esa la quiero Yo esa la quiero, sinceramente ¿La quieres de verdad? Sí Bueno, ¿puedes coger todo esto o...? No tengo espacio, guárdalo tú, tío De verdad, que no tengo espacio Guarda Guarda Es que no tengo nada de espacio Nada de espacio Para ti, caballero Joder, tío, me he puesto súper contento, de verdad A todos los chiquitines te lo van a agradecer muchísimo, eh Todos los chiquitines Qué grande, tío, el mata Qué grande, Dios Todos estos legacimos de Ado Guajara Es muy contento, se pone contento Mira, Rufus Es esta calavera de aquí, ¿verdad, caballero? Sí, sí Pues esto Esto te va a llevar a un parkour Que si tú te lo pasas Te la llevas, party Tal cual ¿En serio? Sí, tal cual Pero, pero... La dificultad es difícil, es muy difícil El parkour Lo voy a intentar, eh Yo lo he hecho Lo he hecho en directo El día de Halloween Lo he hecho antes Y todavía, hoy en día Todavía no se lo ha pasado nadie en directo No se lo ha pasado nadie Por aquí, ¿no? Vale Hay que subir todo esto Vale Por aquí Hasta aquí Mira, tú vas a entrar Tú vas a entrar aquí, ¿vale? Vale Yo te voy a encerrar Y cada vez que... Si me lo paso Tengo que llegar hasta ahí Hasta esa puerta Eso es Lo voy a intentar, ¿eh? No prometo nada Pero lo voy a intentar Así que... ¿Empiezo ya? Sí, sí Suerte Venga, vamos a ver A ver, esto que es trampa Pero esto A ver si me voy a caer el suelo ahora A ver qué tipo de trampa es A ver si son las que... A ver si se han bugueado o algo Voy a saltar aquí Así 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 Vamos a ver qué tal Vale, no son trampas bugueadas Vale, vale, vale Perfecto Y aquí... Uh... Aquí está casi el lado del límite del mapa, ¿eh? Esto... Esto es límite casi, ¿eh? Esto es el que ha hecho ¿El límite aquí en el parkour? Esto es límite que yo sepa Esto le llamo el laberinto de la muerte Has entrado ahora mismo Uh... Entonces... Ah, sí que no Y yo me he muerto Te has muerto ¿En serio que te has muerto, nene? Vale Y aquí... Vale, este es el límite Este es el límite, tío Esperate, sería... Seguiría por aquí también Vale, así Uf, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Pero tan grande es esto? What the fuck? No, no, es... Pero peligroso Uh... Me he puesto en la luz Ya he llegado aquí Vale, aquí, vale ¿Aquí qué sería? ¿Aquí por aquí, no? Por acá No, no, no Por ahí no Vale, vale, vale Sería por aquí Vale, espérate, espérate Déjame pensar Eh... Vale, vamos a hacer esto Esto es por el borde No sale de ahí Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver dónde es Espera, espera, espera Déjame analizar esto Déjame analizar esto Es que aquí está el límite Aquí no puedo pasar Porque esto yo lo sé Que está el límite Vamos Sí, que lo tiene Este es el límite Vale Vale, vale, vale Eh... ¿Te puedes quitar? ¿Vale, nene? Mira, mira, mira Lo que tengo en la mano Mira, mira ¿Qué tienes en la mano? Mira, mira qué arma Las caras Las caras Las caras Vale ¿Qué? Uff, yo también Vale, aquí, era aquí Era aquí Era aquí, ¿verdad? Sí Déjame pasar primero Aléjate Aléjate de mí Me pongo nervioso Aléjate Vale, vale Mira, me quedo mirando a la pared No te pongo nervioso Perfecto Llegado hasta aquí Estás Estás Muy a puntito De conseguirlo No me digas Muy a puntito Muy a puntito De conseguirlo ¿Esto qué es, tío? Pero ten cuidado Que las apariencias Se engañan Uh ¿Trampa de buguear? ¿Qué es esto, tío? Me está arañando muchísimo No No, tú tranquilo ¿Un laberinto? ¿Qué es esto? ¿Un laberinto? ¿Un laberinto? Aquí está Esta es la base que hago yo Para escamear a escame Aquí no me engañas No Por favor Y diviértete Suelta un arma ¿Que suelte un arma? Es verdad Tengo que comprobar Tengo que comprobar Claro El fin del mapa Lo decía yo Es lo que decía yo He llegado yo muy lejos Pasa tu primero Claro Claro Pero creo que ahí Me va a morir, eh Mmm Posiblemente A ver Creo que No me ha muerto esto Ah Quería que me hiciera, eh No, salta, salta por aquí Salta, salta ahí Confía en mí ¿Por aquí? Sí, salta Mira Me voy a morir, eh No vas a morir, salta Tú lo he dicho ¡No, no he muerto! Qué buena Tú lo he dicho Vale, vamos 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 Aquí no confía, eh Baja tu primero ¿Cómo? No, baja, baja tú Baja tú No, no tengo Baja tú primero Bueno Entonces, por ti acaso Adiós Adiós ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Me quedaba sudando, te lo hago Me quedaba sudando Venga, ya ha llegado Ok ¡Toma! ¡Toma! No me ha pasado el parkour No me ha pasado el parkour No me ha pasado el parkour What the fuck El mejor parkour Pero con mucha diferencia Tío Me he sentido como en creativo Tío Es que como un mapa de esto Y mira los perks Para aquellos tres primeros Que se pasen este parkour ¿Qué te parece? Me parece perfecto Teo Sí Voy a retar a mis suscriptores Los Diez más rápidos Los diez más rápidos En pasarse el parkour Los diez primeros en pasarse el parkour Se van a llevar Cada uno un R doble de las mías 110 legacy ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No me lo creo Caballero ¿Qué? Pues sí Pues sí Que sepa que eres un gran Tío Me ha encantado el parkour Sinceramente Y guau Impresionado Impresionado Mata Nos lo he pasado Nos lo hemos pasado los primeros Nene y yo Nos pasamos Los primeros en pasarnos Ahí nos morimos Pero bueno Lo logramos Voy a retar a mis suscriptores A que vayan a tu canal ¿Vale? Y se pasan en el parkour A ver si son capaces Vamos a ver Perfecto Ese parkour me encanta Lo juro Una experiencia Hace tiempo que no vivo Una experiencia así En salvar al mundo Sinceramente Me ha gustado bastante Guau Impresionante Y el que venga Me diga que viene de parte tuya Vale Simplemente con que me diga Que viene de parte tuya Se llevará mil trampas Y mil de rayos sol Mil trampas Y mil de rayos sol Se me va para todos los lados Ahí va la hostia Ahí está Y mil de rayos sol